Entre lágrimas y bonitos recuerdos, fue despedido Alex León Paredes, ex chico reality que se dio a conocer en TC Televisión en calle 7 y donde fue tres veces campeón. Hoy 20 de abril, cerca de las 11 de la mañana, sus familiares y amigos le dieron el último adiós a León Paredes. En el funeral estuvieron presentes su aún esposa legítima, Paola García, su ex esposa y madre de sus hijos y también algunos amigos del medio. Lamentablemente, la señora Yolanda Limones, madre de Alex, no pudo estar presente en el sepulcro debido a que no le concedieron el permiso desde la cárcel que ella exigía. Recordemos que la presencia de la señora Yolanda Limones fue una de las causas por las que el sepelio se retrasó, pero quien sí estuvo presente fue la hermana mayor de León Paredes, quien viajó 20 horas desde Singapur hasta Ecuador para poder ver a su hermano por última vez. Los restos del tres veces campeón del reality calle 7 ahora descansan en el Campo Santo de la Paz, que queda ubicado en la Aurora, en el Cantón Daule. Paz en su tumba. El silencio, porque a mí me gusta la música, me gusta el canto, y él siempre supo eso. Y él me dijo que sabe que yo voy a participar, y eso es lo que yo me llevo aquí en mi corazón, esa palabra de la canción mismo. Yo te extrañaré. Te tengo por seguro, fueron tantos temas, y los momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecían muy importantes, es lo que más inmueve de mi mente, al recordarte. Te vuelvo, descansa, no llores por mí, es tan bello aquí. Te vuelvo, descansa, no llores por mí. 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 Te vuelvo, descansa, no llores por mí.